del élder Giral en el Ant ¿la tienes? Sí, dice por aquí aquí estaba Jesús un miembro de la Trinidad el primogénito del Padre el Creador Jehová del Antiguo Testamento abandonando su posición sagrada y divina despojándose de toda esa gloria y majestad y entrando en el cuerpecito de un bebé indefenso completamente dependiente de su madre y de su padre terrenal tiempo, tiempo Luz está buenísima esa parte, parte de lo que venimos hablando ¿no? o sea, ese Dios que es Jehová que podría crear mundos se devuelve la Trinidad decide salir de su posición exaltada para estar en una posición de indefensión completa y de dependencia absoluta de una madre y de un padre terrenal Sí, me encanta cuando el élder Giral dice todavía abandonando Sí, abandona para ser dependiente, fíjate, dependiente de una madre y un padre terrenal Sí, entonces eso Luz es el amor de Dios ¿sí? Esa condescendencia es el amor de un Dios en este caso Jehová ¿la terminas o la termino? Sí, terminará Dice Es asombroso que él no habría de venir al más suntuoso de todos los palacios terrenales no sería envuelto en telas púrpuras un distintivo de la realeza ni sería colmado de joyas sino que vendría a un humilde establo pero no es de extrañar que el ángel le dijera a Nefi ve la condescendencia de Dios Sí Esta parte, ¿no? de cómo el ángel todavía le dice mira, ¿no? o sea, mira todo lo que él ha hecho todo lo que es la condescendencia, ¿no? y de qué manera podemos llegar a entenderla todavía con esta amplitud de la que hemos también mencionado y hablado hay una declaración ahorita se la busque que da el Hélder Ay, Hélder Cook, ¿me parece? Quentin L. Cook Sí Sí No la tenemos por ahí, ¿verdad? Yo la vi y que me gustaría compartirla con ustedes porque me gusta cómo él da esta esta manera donde amplía todavía lo que significa esta condescendencia ¿se los puedo compartir? Sí, claro Él menciona, dice el ejemplo del Salvador de humildad y de sacrificio por toda la humanidad es el acontecimiento más profundo de la historia y es el acontecimiento que vamos a hablar el próximo domingo aquí El Salvador aún siendo miembro de la Trinidad estuvo dispuesto a venir a la Tierra como un humilde bebé comenzar una existencia que incluía esto me parece maravilloso enseñar y sanar a sus hermanos y hermanas y finalmente sufrió un dolor indescriptible en Getsemaní y en la cruz a fin de perfeccionar su expiación Sí Voy a volver a leer esta parte Incluía enseñar y sanar a sus hermanos y hermanas y finalmente sufrió un dolor indescriptible en el Getsemaní y en la cruz a fin de perfeccionar su expiación Este acto de amor y humildad de parte de Cristo te conoce como su condescendencia Él lo hizo por cada hombre y mujer que Dios ha creado o creará Ok Entonces esta parte me llama la atención porque Él dice todo lo que incluye la condescendencia y yo lo veo de esta manera porque era o sea sanar a las personas todavía a cada uno de nosotros enseñarnos y todavía sufrirle ¿no? O sea no era nada más como que sí me someto a la voluntad pero que incluía esta voluntad en la que Él se estaba sometiendo que implicaba ¿no? Sí, sí que implicaba Entonces todo lo que implicaba era justamente eso ¿no? Nacer en el estado en que decimos que nació crecer en las condiciones que creció ser vituperado en la forma en que fue vituperado ser colgado en una cruz en la forma en que fue colgado ser muerto en la forma en que murió entonces todo eso Él se sometió a la voluntad del Padre en esas cosas esa es la condescendencia de un Dios a ver Jesucristo lo hemos dicho mil veces ¿no? ¿tenía el poder de bajarse de la cruz? Sí, sí lo tenía Jesucristo tenía los romanos o quienes lo estuvieran colgando sobre la cruz ¿tenían el poder de quitarle la vida? No no lo tenían sino que Él le entregó la vida ¿podrían ellos tenían el poder de ponerle una corona de espinas y latigarlo? No tenían el poder sino que Él se los permitió esa es la condescendencia de Dios esa es la forma en que Él se sometió al Padre en todas las cosas pero además lo que tú o el Elder Cook mencionaban ¿no? ¿salió saliendo saliendo haciendo milagros? ¿salió sanaciones? Todo esto es la condescendencia de un Dios que bajó y elevó a un pueblo Sí, esta es la parte fíjate todavía que lo que acabas de decir esta última frase Salvador nos eleva todavía esta condescendencia nos permite todavía crecer progresar y esto creo que es maravilloso para cada uno de nosotros ¿no? Y creo que esa es la parte que también podemos ir aprendiendo de esta condescendencia ¿no? Voy a leer algo adicional Luz que dijo el Obispo Richard Idley quien fue parte del Obispado Presidente en alguna época y dice lo siguiente Dios el Padre también condescendió enviando a su hijo un hijeto a sufrir los pecados del mundo aquí vemos esta parte de la condescendencia del Padre ¿no? y luego el Salvador es el regalo de Dios para nosotros si bien la condescendencia que interesante está esta parte Luz porque aquí como es el regalo de Dios para nosotros también podríamos ponerle como la dádiva o el don o sea el hijo es la dádiva o el don que el Padre nos da a nosotros si bien dice el Obispo Richard Idley dice si bien la condescendencia de Dios el Padre refleja un gran amor por toda la humanidad al permitir que su hijo unigénito sea sacrificado incluso por los más humildes y humildes de sus hijos la condescendencia de Cristo fue más personal y visible porque él era el sacrificio su condescendencia se manifestó en quién era él y la forma en que él vivió su condescendencia se puede ver en casi cada acto registrado de sus 33 años de mortalidad que todo esto Luz tiene que ver con lo que decías de la declaración del Elder Cook sí y esta es la parte también bueno que también puede ir vamos ampliando y vamos comprendiendo que más requiere también la condescendencia y y es no solamente es esta parte todavía le agregas como un padre decide darnos este amor esta ládiva que es su hijo si ustedes me preguntan hermanos ahorita que si yo les puedo dar elisheva yo les voy a decir que no sí entonces es una parte como también mira todo lo que lleva no esto de la condescendencia del Cristo también como el padre permite darnos esta ládiva y este regalo fíjate que esto que has dicho Luz yo no lo entiendo porque nunca he pasado por ahí y entiendo que es un gran sufrimiento pero cuando un padre está para perder a un hijo o lo pierde le cuesta mucho entender los designios de Dios o sea y lo digo con muchísimo respeto ¿no? pero así como el padre entregó a su hijo a nosotros como padres terrenales nos cuesta entregarle a nuestro hijo de vuelta ¿sí? o sea al menos yo ahora lo considero y digo no, no, no un ratito más ¿no? primero yo y luego ellos o vamos a ponerlo más fácil Luz la misión ¿sí? a veces como padres no, no como lo expreso a veces como padres yo he escuchado algunas veces estos comentarios sobre todo con las niñas con las chicas he escuchado comentarios de padres que dicen no, qué bueno que no quise ir en la misión porque se me iba a ir o no lo íbamos a ver o no iba a estar a tu lado exacto eso sucede con las chicas con los hombres nunca lo he escuchado pero con las niñas que no hay una responsabilidad natural o respaldada por declaraciones proféticas sino que su servicio es más bien voluntario o el que desea hacerlo si he escuchado como no qué bueno que no quiso ir entonces porque si nos cuesta no entregársela al padre sino nos cuesta separarnos de ellas o que o exponerlas a ciertas cosas que pudieran surgir igual o sea el padre o sea si lo ponemos en perspectiva el padre se desprende del hijo sin apego sin nada luz y solo él tiene la capacidad ¿no? de poder hacerlo este que yo también a veces llego a pensar en Salvador o sea considero que no le costó pero digo ¿qué pudo haber sentido ¿no? también el padre al entregarnos o darnos a su hijo este sabiendo que a lo mejor era para un todavía un propósito muy muy elevado pero nos lo estaban dando ¿no? nos estaban dando este regalo y este regalo que yo la verdad insisto que es el que recibimos constantemente cada que nos separamos y que viene en estas épocas donde las personas nos unimos en el nacimiento de Cristo es porque es esto estamos hablando del amor de su condescendencia y como cada uno nos ha impactado en nuestras vidas y como el padre ¿sí? lo lo permite y nos da a su hijo creo que podemos todavía aprender de ello por aquí donde está Tritón García dice sí que nos dé el isheva ese gran angelito no no pero me voy a decir que no muy bien entonces vamos a ver ah déjame pongo esta declaración del élder Christopher Luz dice nos parece increíble que el mismo hijo de Dios el gran Jehová de antaño naciera en este mundo terrenal en la más humilde de las circunstancias un mesón habría sido lo suficientemente modesto pero era no era ni siquiera un mesón más bien era un establo y al bebé lo recostaron en el heno del establo donde los animales se alimentaban aún así la mayor condescendencia es que Jesús hubiese estado siquiera sujeto a la mortalidad incluso si hubiese nacido en las mejores y más elegantes de las condiciones al igual que Pablo nos maravillamos que Dios enviase a su hijo en semejanza de carne de pecado que hubiese venido como un bebé que hubiese sido un niño y después un hombre sufriendo tentaciones y dolor en el cuerpo y hambre sed fatiga e incluso muerte y dice ¿cómo es que aquel que gobernó las alturas de los cielos el mismo creador de la tierra consintió nacer según la carne y andar en el escabel de sus pies en pobreza menospreciado y maltratado y al final crucificado? ¿cuál es la razón de esta inconcebible degradación? Jesús explicó porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que vea al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero fielmente Jesús soportó todo lo que fue necesario en la vida y en la muerte para expiar redimir y establecer un modelo celestial para los hijos de Dios para nosotros hay algo que me llama poderosamente la atención Luz ¿cuál es? donde dice que la mayor condescendencia de Jesús no fue propiamente venir y nacer en el estado en el que nació sino venir y dice estar sujeto a la mortalidad y esto es algo que está muy interesante desde varios puntos de vista primero porque estaba en un estado premortal y hasta donde entendemos y quizás pueda ser diferente Jesús no había recibido un tabernáculo o quizás sí el punto es que en calidad de Dios ¿cuál es una de las características de un Dios? es que ser es un ser inmortal y eterno entonces nadie le puede quitar la vida al padre ni al hijo y nadie podrá quitárnosla a nosotros después de este estado ¿sí? entonces Jesucristo en esa degradación como le llama el el élder Christopherson condesciende o desciende para con los hijos de los hombres de su estado exaltado y recibe un cuerpo un tabernáculo de barro sujeto a la muerte y según él lo menciona dice esa es la mayor expresión de amor o condescendencia que el hijo tiene para con nosotros que es sujetarse a la mortalidad entonces ¿cómo un Dios va a estar sujeto a la mortalidad? ¿cómo un Dios está sujeto a la muerte? eso está muy interesante sí bueno volvemos a esta parte creo cómo está sujeto a la muerte porque también él lo lo decide ¿no? o lo quiere o lo permite pero sobre todo lo que implica el someterte a la muerte implica sufrimiento porque implica estar en un cuerpo implica en un cuerpo que nace y un cuerpo que va a tener dolencias que va a tener sufrimiento y esto es lo que por eso decimos que es la mayor condescendencia ¿no? lo que dice el elder y a veces uno se va como ay bueno es que nació en un pesebre por eso es lo que él te mencionaba ¿no? no es el nacimiento ni la manera en que nació sino todavía que fue y llega a esta parte de ser un ser mortal que se iba a vivir a vivir la muerte pero eso implica sufrimiento en el cuerpo físico y que eso es lo que la mayoría de las personas a veces hasta si uno a veces dice no yo quisiera morirme que me despierto ya cierro los ojos y ya me muero ¿no? porque no queremos sufrir entonces él sabiendo que iba a pasar por todo esto o sea y sabiendo que iba a ser un dolor que lo iba a llevar a agonizar ¿no? y todo lo que iba a sufrir ahí te está entregando su amor te está demostrando cuánto te amo por aquí nos comenta Daniel Daniel dice si es un dios ya obtuvo un cuerpo en otra esfera y este es un pensamiento muy interesante Daniel bastante interesante sin embargo como no hay un respaldo en las escrituras que nos lleve hacia ese punto dejamos que la mente empiece a crear nuevas informaciones y las neuronas hagan sinapsis pero es muy interesante es lo que tú dices y esto es bueno porque fíjate si Daniel empieza a abrir este pensamiento le está llevando a otra comprensión ¿no? que como tú bien mencionas no hay un respaldo en las escrituras tampoco incluso se han mencionado los profetas no han hablado en cuanto a esto y los apóstoles es un tema que respetamos en la parte de decir que ahí vamos ¿no? o sea estamos aprendiendo tenemos nueva información nuevas interrogantes vienen a nosotros y eso es bueno hay varias escuelas o filosofías o teorías al respecto esta es una de ellas la que plantea Daniel y yo estoy un poquito más inclinada hacia esa escuela Luz desde luego no lo puedo corroborar ¿verdad? dice Luisa Rosy para las madres a veces tenemos más química con el hijo varón cuando dice cuando el hijo varón cuando mi hijo Pablo se fue a la misión yo dije que si partía de este mundo iba a aceptar su voluntad pero después de tres meses yo había cambiado opinión y oraba para que retornara bien nuestros hijos son nuestra prueba máxima por eso sé que nuestro padre celestial nos ama más de lo que lo comprendemos más de lo que comprendemos ¿cierto? ¿no? y Luz o sea que mejor que ustedes las mujeres que puedan el amor que ustedes tienen por los hijos es tan profundo y tan puro que creo que pueden llegar a tener un discernimiento más fino y claro sobre el amor del padre y del hijo sí yo sí te puedo decir que sí no tengo nada más que decir más que sí muy bien Luz ahora vamos al siguiente punto ya vimos esta declaración del élder Christopherson luego ok creo esta la siguiente la siguiente cuestión ya vimos qué es lo que significa condescender de qué manera condescendió pues ya ya me parece que que lo hemos visto y a través de los distintos comentarios viniendo teniendo un cuerpo mortal sufriendo lo que sufre alguien con un cuerpo mortal padeciendo hambre sed fatiga teniendo toda clase de tentaciones no sé si por ahí se me está pasando algo pero sí no es parte de y solamente si quisieran ampliar todavía y reforzar ustedes después este como este esta información esta mensaje que están recibiendo es primera NF18 versículos 18 al 33 lo pueden leer y pueden todavía corroborar esta manera de cómo condescendió ¿no? que viene ahí explicado ¿sí? sí ok por aquí Cecilia nos dice si hay declaraciones de que no tenía un cuerpo físico solo tenía un cuerpo espiritual y tienes razón en el libro de de Eter ¿no? dice en el libro de Mormón cuando se muestra al hermano de Jared dice que solo está viendo su cuerpo espiritual y que después toma un cuerpo físico y tienes razón ¿no? sin embargo entonces eso si eso es así Cecilia nos lleva a pensar de que no necesitamos un estado mortal y una prueba en un estado mortal como nosotros para llegar a ser un ser exaltado hay algunos seres que logran el entendimiento y la comprensión y el dominio de las leyes aún en un estado espiritual como lo hizo Jehová si es así entonces no no todos o más bien Jesucristo sería la excepción a la regla en cuanto a que se puede llegar a obtener o llegar a ser un dios sin un estado de probación la otra teoría es la que propone Daniel ¿no? de que bueno para llegar a ser un dios forzosamente se necesita un estado de probación y por ende Jesucristo si ya era un dios tuvo que haber tenido un estado de probación previo esa es otra teoría es bastante interesante este y lo que tú dices Cecilia tienes razones contundente en cuanto a que en el libro de Mormón sí menciona que no hay no tenía un cuerpo físico en ese momento y que al hermano de Jared su fe fue tan grande que traspasó el velo y le fue permitido ver el cuerpo espiritual de de Jehová Música